Vichearte esto, pon los pies así Y échate pa'lante ¿Para'lante? Sí, de verdad Miradla así Y echa las manos pa'lante Échate pa'lante lo más que puedas Lo más que puedas Por las manos, tócate la punta a los pies ¿Qué te digo? ¿Listo? Listo Echa, echa los pies pa'lante Ven a los pies, ven a los pies Ven a los pies Los pies pa'bajo Los pies pa'bajo Esto está cabrón Oye, me cogiste pendejo ¡No, Luis! Cacho, a mí me gusta esta mierda, nena Yo me tiro seis, siete veces cogida No, Luis, me cogiste de sangre, no, ven Vente, Marí Te va a tirar Vale, deja que se tire en él y vamos No, no Y ya V cannot No, no Sí Cho Baby Yo me fui